El director del catalán, don Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, parecía cantado, ¿no?, que los separatistas estaban condenados a entenderse después de tanto tira y afloja, mucho peor hubieran sido que desaprovechar la oportunidad de seguir al frente de la Generalitat, ¿no? Bueno, digamos de una manera clara, ya sé que son gángsters de diferentes épocas, pero es como si Al Capone y Luque Luciano ya han pactado el reparto de a quién le toca las drogas, a quién le toca la prostitución, a quién le toca el juego y a quién le toca el chantaje. ¿Se han repartido el botín? El problema era el botín. ¿Ya han llegado a un acuerdo sobre el botín? Pues todos felices. Ahora, está claro que Luque Luciano le ha comido la merienda al Capone, porque vamos a ver, si resulta que Pere Aragonés, vale, Esquerra Republicana es el presidente, pero todas las consellerías de poder económico y de poder ideológico las rebaña un Junts per Cataluña que está pilotado por un fugado de la justicia en Waterloo por Carlos Puigdemont, ¿no? Mira, hay un consultor de comunicación que se llama Joan López Alegre, que la gente que sigue a Dolce a Cataluña le llaman el catalán tranquilo, que lo ha resumido todo muy bien en una frase. Resumen del pacto independentista en Cataluña. Puigdemont pone las vacunas, gasta el pastizal de Europa e inaugura carreteras y los pagafantas de Esquerra se quedan con Interior para aguantar la movilidad de los Mossos y a la CUP y la carterilla feminista de Irene Montero. Realmente Junts por Cataluña ha conseguido un buen botín a cambio de darle la preeminencia que da la presidencia de la Generalitat, que es para Esquerra. Ojo, no queda claro también el tema de TV3. Se ha filtrado que le toca a Esquerra, que sea la gran parte del botín a cambio de darle las consejerías económicas a Junts. Pero lo de TV3 no está seguro, a pesar de que Junts haya dicho en primera instancia que es de Esquerra, porque depende del PSC. El PSC tiene mucho que decir si Esquerra se va a quedar TV3 o no. Lo que estaba claro es que en las últimas semanas los círculos sociales más independentistas estaban bramando porque los dos partidos no llegasen a un acuerdo, diciendo algo así como que estaban haciendo el tonto. Acuérdese la última vez que usted y yo hablamos, hablamos de esas declaraciones de Pilar Rahola, diciendo que estamos haciendo el bobo aquí, tenemos la posibilidad de seguir adelante con la independencia y no llegamos a un acuerdo. Esto es intolerable. Da la impresión de que los políticos se han visto un poco forzados por esa presión social de que más vale que se pusieran de acuerdo que si no les corrían a gorrazos. A ver, pienso una cosa. La Rahola, aquel arra que montó la ANC ayer en la Plaza de San Jaime, todo eso es mentira. Piensa que toda esta gente no representan a los dominios de separatistas. Esta gente se representan a los sueldos que van a seguir cobrando. La Rahola, la ANC, toda esta gente, este chup-chup que ha estado presionando a Junts y a Esquerra, es básicamente porque si no llega uno a un acuerdo, el gran botín, que no solamente son las consejerías y las viceconsejerías, es las tertulias, son las subvenciones a los medios, el tema de las productoras. Hay mucho dinero en juego para mucha gente y toda esta gente que vive del cuento, entre ellos la ANC o entre ellos la Rahola, lo que quiere básicamente es que lleguen a un acuerdo para que su parte del botín también les llegue. Es que es todo un tema de botín. Lo de ayer, a ver, la gente que piense que han pactado porque la ANC montó una manifestación ayer, eran mil personas. Por mil tíos tú no fuerzas a dos partidos a gobernar. Lo que pasa es que en el fondo, lo que estaban buscando, llegaba a un acuerdo y toda esta aparente presión que ha hecho una serie de personas ha servido para que puedan salvar la cara de nos presionan, digamos, fue un acuerdo, pero en el fondo no llega a nada. Han llegado simplemente al reparto. El problema es todo es un problema de reparto y cuando han encontrado la fórmula para repartirse el dinero y repartirse las prebendas, pues venga, lo firmamos. Ojo, aún quedan días y puede haber alguna sorpresa. La CUP dice que va a decir que sí, pero que no haya alguna sorpresa. Junts tiene que reafirmar este acuerdo, las bases, que seguramente también lo reafirmarán, pero que puede haber un cierto imagen, no para poner en cuestión el pacto que va a haberlo ya sí o sí, porque hay mucho dinero en juego, sino los flecos de que me acabo de quedar o esta cosita o esta empresa pública, este tipo de cositas con que darán por marcar, se puedan decidir en cosas como lo que dirá la CUP, lo que dirán las bases de Junts, por lo tanto, no estará todo del todo cerrado. La parte de León ya lo está y es lo que tú has dicho. Esquerra gana la presidencia a cambio de ceder las consejeras del dinero, porque, por ejemplo, Salud maneja mucho dinero, aunque son de gasto, maneja mucho dinero y sobre todo la vicepresidencia económica que va a separar el Sartati en principio. O sea, que es un pacto para dos años, porque por mucho que parezca que esto es eterno, están muy peleados y esto no va a durar más de dos años, pero en el momento han conseguido que durante dos años vamos a poder pagar la piscina, la casa en la Cerdaña, las vacaciones en Nueva York y comer cada fin de semana en un restaurante de lujo. ¿Y qué pasa con todo ese núcleo de provalación que después de tantos años de adoctrinamiento se han creído eso de la ensoñación, del independentismo y tal, cuando vean a que sus políticos ahora están más timoratos después de ver la acción judicial que pasó con los sediciosos, ahora ya parece que no se atreven a tirar tanto de la cuerda. No ha llegado un momento en que les exijan, oiga, pero ¿para eso se hemos votado? Piense una cosa, o sea, para eso está TV3, Cataluña Radio, RACU, o sea, todos los mayores del régimen que si tienen que un poco bajar la tensión la bajarán. De todas maneras, lo que va a hacer este gobierno es maximalismo, mientras no hacen nada para poder seguir comiendo del cuento y forrándose, van a tener un maximalismo verbal lo suficientemente intenso como para saber que hacen algo. O sea, por ejemplo, hoy mismo, Aragonés ha vendido, tú lo has dicho, este gobierno como el gobierno de la República Catalana, es un gobierno autonómico que los socios están que se odian a muerte, o sea, no es nada, pero ya tiene este maximalismo verbal de bueno, vamos a hacerlo de nuevo, la República Catalana, esa música para los oídos de ese sector radicalizado que aún va a seguir comprándole, pues tampoco tiene mucho más que, no tiene mucho más en qué creer. Y aparte TV3, insisto, se va a encargar del tema y por supuesto van a crear una especie de organismo fantasmagórico que de momento no es el Consejo de la República, pero que lo llamarán con un sale para la independencia de Cataluña, que estarán todos allí, que Puigdemont vendecida desde Waterloo y ala, dos añitos más, pues a vivir del cuento y vendiendo mentiras a la gente, que insisto, si el electoral separatista le prometieron que hace tres años Cataluña sea independiente, que en el 2017 ya estaríamos fuera de España y seguimos aquí y siguen votando esta gente, bueno, una de dos, o están abducidos o les pasa algo. Ya han tenido oportunidades de darse cuenta que les han tomado el pelo y a estas alturas siguen igual. ¿Qué hace el que se cansa? Se queda en su casa como pasó hace tres meses, que perdieron 600.000 votos, pero no se pasan al otro bloque, no se pasan. Les han mandado demasiado que España es Turquía a una dictadura como para de repente poder votar al PSC o poder votar al PP. Pero bueno, que sigan aburriéndoles, a ver si conseguimos que hay otro medio millón que se quede en su casa y ganamos las elecciones. A los que nos están aburriendo es al resto. Pero bueno, un detalle más, finalmente Esquerra y Junts alcanzan este acuerdo, si no hay sorpresas, como tú bien dices, gobernarán, dejan al margen al PSC que fue la lista más votada y entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Que ahora Pedro Sánchez va a tener que hacer nuevas concesiones a los separatistas para seguir manteniendo su apoyo en el Congreso y que no pongan en peligro la estabilidad de su gobierno? Yo solo digo una cosa, yo a Pedro Sánchez ya sabéis que no me gusta absolutamente nada y que la verdad que la situación es nefasto para España. Pero a día de hoy, a día de hoy, quien realmente está sacando beneficios tangibles fuera de rollos y de tonterías y mesas de diálogos es el PNV. El PNV está consiguiendo dinero, concesiones, en cambio estos de aquí consiguen mesas de diálogo y muchas tonterías, pero lo que es cosa tangible, poquita cosa. Están tan peleados entre ellos que no son ni capaces de presionar de manera efectiva a Madrid, entre comillas, como dicen ellos, para sacar algo material. Y yo creo que van a seguir muy peleados. Y no olvides que dentro del grupo de Junts, los ocho, están divididos cuatro y cuatro y si no se llegan a un acuerdo ni siquiera van a poder juntar los 21 diputados que tienen. Yo creo que Esquerra va a pedir mucho maximalismo verbal, pero es que en el fondo va a depender del PSC para ciertas cosas. Por ejemplo, para TV3. Para TV3 necesita dos tercios de la Cámara. No suman ni siquiera con los comunes y eso supone que los comunes se apunten, que están muy cargados con Esquerra porque les han dejado tirados. Con lo cual, también Esquerra tiene cosas que rascar en el PSC y el PSC va a poder jugar esa carta si quiere jugarla. No te voy a apoyar en temas separatistas, pero en cositas, digamos, de comer, si te portas bien con Pedro Sánchez te las puedo dar. Por lo tanto, no va a ser todo tan sencillo. No tiene también Esquerra como para apretar a Sánchez ahora mismo. Don Sergio Fidalgo, director del Catalán, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Aquí estamos y cuando quiera ya sabéis. Muchas gracias, hasta luego. Señor Bermejo, Cataluña mencionaba usted como elemento fundamental del panorama. ¡Gracias!